Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy toca el unboxing y review del Razer Mamba. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, pues aquí tenemos la cajita, por llamar de alguna manera, porque es una caja enorme. En la parte frontal nos dice que tiene 16.000 dpi, algo de click force ajustable y que permite usarlo con cable y sin cable. Aquí nos insiste en los 16.000 dpi, aquí una parrafada para decirnos que es la leche y aquí nos insiste en los clics ajustables estos. Y una vez más, aquí abajo nos insiste en que se puede usar con cable y sin cable. Por detrás nos dice más de lo mismo, ajustable click force technology, tilt click scroll well, o sea la rueda del scroll de los tilt, también que tiene lucecitas y que está hecho ergonómicamente para diestros y que tiene gomillas por los laterales. Y este además incluye una base de carga. Después aquí en letras minúsculas, como no podía ser de otra manera, en casi perfecto español, nos dice que tiene un sensor láser de 5 GHz, quiero pensar que quiere decir 5G, de 16.000 dpi. Tecnología ajustable click force, una vez más que se puede usar con cable y sin cable, tiempo de respuesta de un minisegundo, que ajusta la sensibilidad en tiempo real, lo de antes del diseño ergonómico para diestros con agarras laterales de caucho texturizados, la iluminación croma, sincronización de color entre dispositivos y la autonomía de la batería aproximadamente de 20 horas de juego continuo. Por este lateral nos dice más o menos lo mismo, así que procedemos a abrirlo directamente. Abrimos y a ver qué... ¡Madre mía, chaval! ¡Qué chulada! A ver... Viene en una cajita como... parece como de metal, plástico, no sabría muy bien con el logo de Razer. A ver... ¡Guau! El embalaje es sublime. ¡Congratulaciones! ¡There is no turning back! Bueno, aquí nos dice que somos la leche, que gracias por comprar y demás. Plástico. Y el ratoncito aquí, súper protegido. La verdad es que tiene una pintaza, ¿eh? Ya lo probaremos después, pero tiene una pinta brutal. Después lo miraremos. Vamos a mirar antes qué más cosas trae. A ver aquí... Una guía de inicio rápido. Y el manual. La verdad es que la presentación es brutal, ¿eh? Aquí nos vienen también unas pegatinas de Razer. ¿Y qué más? Aquí nos viene la base de carga. Pequeñita, la verdad. No es... No es muy... Muy voluminosa. A ver qué viene aquí. ¿Qué será esto, tú? Aquí nos trae una pieza para enroscar de o desenroscar, no sé por qué. Luego lo veremos. Y el cable para la base de carga. Es un cable micro USB, pero como tiene aquí la forma esta, supongo que encajará perfectamente. Es un cable bastante largo, la verdad. Tiene pinta de ser como dos metros de cable. ¿Vale? Esto se presupone que va aquí. La base de carga también es el receptor. Este no trae un receptor USB aparte. Bueno, vamos a ver el ratón, a ver qué nos ofrece. Los botones vienen integrados en la carcasa superior. Tiene dos botones aquí junto a la rueda. La rueda también es botón. Y además tiene botones para un lado y para el otro la rueda. Por el lateral izquierdo, además de la goma que decía, que tiene muy buena calidad aparentemente, los típicos dos botones. Por el lateral derecho, simplemente agarre, no tiene botones. La parte delantera tiene un diseño, la verdad es que tiene un diseño súper precioso. Me encanta, vamos. Parece así como si fuera el radiador de un coche. Súper guapo. Delante veo que también tiene una conexión micro USB. Sería para usarlo con cable. Y además debajo vemos el interruptor de encendido y apagado. Los dos pines que sirven para la carga. Y el sensor láser. Y después tiene aquí un pequeño relieve, no sé si se aprecia. Si se aprecia, ¿no? Sí. Que es para que encaje en la base de carga. La base está iluminada también por abajo. Y el ratón. Con la rueda y los laterales. El diseño me parece sublime, es precioso. Veremos si el rendimiento está a la altura. Bien, he tenido que mirar el manual, los comento. Esta pieza es para estas dos roscas de aquí. Esto lo que hace es, si apretamos a la derecha, el botón este ofrece más resistencia a la pulsación. Y si lo aflojamos a la izquierda, lo contrario. No ofrece tanta resistencia. Sinceramente, me parece una tontería, la verdad. Porque no veo qué utilidad puede tener. Pero oye, para los que seáis muy tiquismiquis y varitas y demás, seguro que le sacaréis provecho. Lo que más me llamó la atención es el embalaje. La verdad es que es sublime. Esto de la cajita, vamos, no me lo esperaba. Después, me sorprende también que no tenga un receptor USB. Es el primero que veo que no lo tiene. Sin embargo, tiene la base de carga que hace las veces de receptor. Después, el diseño es algo que me encanta. No lo digo por lo de las luces, sino porque es asimétrico. ¿Lo veis? Es totalmente asimétrico. Lo que nos permite que, en vez de estar así recto, nos permite tener la mano un poco más girada. Lo que es una posición más natural. Y seguro que para largas horas de juego es mucho más cómodo. De todas formas, habrá que probarlo y ya os contaré en futuros vídeos. Espero que os haya resultado útil, que os haya gustado el vídeo. Recordad que compartidlo con todos tus colegas y si no quieres que te pique. Dale, dale, dale. ¿Qué caray es eso, tío? Y seguro que para largas horas de juego es mucho más. Es mucho más. Es mucho más. Es mucho más. Hago una cona que te dé.